Un encuentro con estudiantes de educación media de la ciudad sostuvieron profesionales vinculados a la difusión, prevención y defensa de los derechos humanos. La actividad fue organizada por el Programa de Reparación y Atención Integral de la Salud, PRAIS, en el marco de la celebración del Día Internacional contra la Tortura, establecido el 26 de junio por las Naciones Unidas. ¿Cómo operan los derechos humanos en la sociedad? ¿Cuáles son los vacíos existentes en el desarrollo de los derechos humanos? ¿Y cuál es el rol que le corresponde al joven para poder incorporar, tanto a nivel individual como colectivo, los principios, los valores que están orientando los derechos humanos a nivel internacional? Los expositores, haciendo una reseña histórica, señalaron que el aparato estatal en Chile, en numerosas oportunidades, ha atropellado los derechos humanos. Basta recordar algunas de las masacres de trabajadores mineros durante la época del oro del salitre. Sin embargo, reconocen que en la actualidad existe una apertura de la sociedad a tratar el tema en su real dimensión. El Salud de Hechos Humanos ha ido desarrollando una corriente cultural importante a nivel internacional y a nivel mundial, muy asociado, digamos, a la efervescencia de los fenómenos sociales y políticos que están ocurriendo en el mundo contemporáneo, y en el caso particular de la sociedad chelena, el ir avanzando lentamente hacia la construcción de la democracia después de un periodo de terrorismo de Estado, de dictadura militar, ha creado condiciones mucho más favorables y eso permite, por ejemplo, que nos demos el lujo de estar hoy día conversando con estudiantes medios. Según el profesional, se están rompiendo los mitos heredados de la dictadura militar en los que hablar de derechos humanos significaba hablar de política, y por lo tanto, tema prohibido, recalcando que los tratados internacionales obligan a los Estados firmantes a respetar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¡Gracias!